Música Muy buenas a todos jugadores Master of Minion al aparato otra vez Desde el servidor de Eredur jugando Drakensan Eh... os explico Un poquito de que va a ir este capitulo Porque hay un par De cositas que os tengo que comentar Lo primero, esta tarde no va a haber directo Vale, he tenido Un temilla que tengo que hacer Que tengo que ayudar a mi madre Porque se muda y bueno pues tenemos que ir a mirar Unos pisos y tal y bueno pues voy a estar un par de semanas Que es posible que ande un poco Un poco con altibajos en ese sentido Y eh... si hago el directo Lo tengo que hacer antes, lo tengo que hacer a las 4 Así que no se, lo mismo me meto a las 4 Y os hago un directete o lo mismo no lo hago Lo mas seguro es que no lo haga porque tampoco tengo nada Interesante que hacer, lo dejo ahí vale Entonces, este capitulo que va a ser Va a ser un capitulo de cosas Que me gustan y cosas que no me gustan De Drakensan, vale Es un capitulo un poquito extraño Pero es que para que os hagáis una idea He estado grabando Me he tirado pues mis 20 minutitos grabando Y ha sido un poco en plan de Ay, me esta saliendo un capitulo demasiado de ragueo Y digo, bueno pues mira Para hacer un capitulo de ragueo Prefiero coger y enumerar las cosas que me gustan Y las que no me gustan Vale, creo que va a ser mas sencillo Entonces, vamos a ello Y empezamos por las cosas que me gustan Cosas que me gustan de Drakensan Primero, me gusta mucho lo que es el tema De que sea un free to play Y que tenga un mundo tan sumamente amplio Vale, o sea, si os fijáis Aquí en todo esto Que es la parte que llevo Llevo mas o menos pues como Digamos tres cuartas partes del juego Bien Tres cuartas partes del juego Estoy en nivel 43 Y me faltan todavía los niveles gordos Que son lo que vamos a hacer en esta zona Y bueno, me falta por aquí simplemente De esta parte de las tierras del norte Me falta solamente por ver Lo que es la parte de Stalgar Y creo que ya a partir de ahí Podríamos ir aquí Y podríamos ir aquí A nivel 50, ¿vale? A la ciudad arrancada de Cardoon Entonces, cosas que me gustan Es un mundo super grande Para ser un juego gratuito Y me parece perfecto Entonces, creo que es un juego Que tiene muchas horas de juego Al contrario que otros juegos Que te puedes encontrar Que a lo mejor tienen Tienen un coste, ¿vale? Precisamente, tienen un coste Aunque sea bajo Pero me parece que Que es un coste innecesario Para lo que ofrecen muchas de las veces Y aquí creo que ofrecen mucho Hay mucha mecánica detrás Y me parece perfecto Cosas que no me gustan de Drakensan Primera Básicamente, creo que A nivel de lo que es Drakensan Hay un problema de nivelado bestial ¿Vale? Hay un problema de nivelado del juego Que el hecho de que hayan hecho Un mundo tan grande Al mismo tiempo les ha perjudicado Porque han querido hacer Un mundo muy amplio Pero con pocas misiones Es decir, se les ha quedado Un poco corto en ese sentido Y prácticamente La forma de subir experiencia Es a base de ir matando mobs ¿Vale? El hecho de matar mobs Está bien Cuando estás haciendo Misiones de farmeo Pero no te puedes Torrar tampoco Con tantas misiones de farmeo Y eso creo que es algo Que deberían mejorar Sinceramente Porque se les ha quedado Corto a nivel de lo que es La subida de barra de experiencia Yo ahora mismo, por ejemplo Para que os hagáis una idea Estoy en nivel 43 Y resulta que Bueno, pues Más o menos por aquí Por la tercera barra Me quedé sin misiones En el nivel 43 ¿Vale? Y al quedarme sin misiones En el nivel 43 Resulta que tengo Más Más de dos tercios de barra Por subir Por mi cuenta ¿Vale? Y los tengo que subir A base de matar mobs Que no dan Una gran experiencia Para que os hagáis una idea Ayer comprobamos Que Sigris en Hard ¿Vale? Me está dando Que Sigris en Hard Se tiene que entrar A nivel 40 Me está dando 1200 de experiencia Y tengo que rellenar Hasta llegar A los 14 millones Y medio Mmm Voy por Cerca de los 13 No llega ¿Vale? A base de 2000 Tendría que matar muchas veces Pero muchas, muchas veces Me parece un poco Excesivo Cosas que me gustan De Drakensan Dos Me parece que Hay un Hay un tema Bastante importante Dentro de lo del PvP Que me parece interesante ¿Vale? Yo no juego PvP Porque Bueno, pues no tengo El personaje hecho para ello Y creo que es importante Hacerte un personaje Creado para PvP Y tener otro personaje Creado para PvE Porque Bueno, pues A nivel de lo que es La preparación del personaje Tienes que andar Cambiando las skills Y todo eso Y bueno Pues resulta un poco más tedioso Para mí ¿Vale? Luego después en realidad Es una tontería Pero sí que me parece Súper interesante Todo lo que tienen Encaminado a PvP No han hecho un juego Simplemente de jugar Contra el entorno Sino que Han hecho un juego Desarrollado también Para esa gente Que le gusta el PvP Y creo que cubren Todos los rangos De jugadores Lo cual me parece Perfecto Bien hecho Cosas que no me gustan De Drakensan Dos Vale Vamos a ver El tema de Del De los inventarios Me parece Que Bueno Está bien hecho Lo del tema De que haya que ir Desbloqueando Me parece perfecto Para eso No es un Free to Play Exacto ¿Vale? Es un Pay to Win ¿Vale? Porque al final Si tú tienes Todos los inventarios Desbloqueados Vas a tener más ventajas Que alguien Que no los tienes Desbloqueados Los puedes desbloquear A base de jugar En Freemium Pero vas a tardar Mucho más Por lo tanto Está bastante enfocado Para que sea Un Pay to Win Entonces ¿Qué es lo que no me gusta Del tema de De esto De los inventarios No es realmente El inventario en sí Es el tema De que no haya comercio Me parece Que es súper interesante Y de hecho Hay muchos juegos Que lo han logrado Que haya un sistema De comercio Porque de esa forma Tú puedes coger Y no solamente vender A la máquina Que normalmente te va a ofrecer Un valor Que va a ser La mitad del valor Del precio del objeto Que suele ser Más o menos Como se calcula Sino que Tú podrías coger En un momento dado Y a lo mejor Tener tu propia tienda Para poder vender ¿Vale? O sea Montar un sistema De tienda Eso en juegos Como el Lineage 2 Por ejemplo Se utilizaba mucho Y era súper útil O en juegos Por ejemplo Como World of Warcraft Y otros muchos Utilizan un optioner ¿Vale? Una casa de subastas Que es perfecta Porque tú puedes coger A lo mejor Y pones determinados objetos Que tienes en el inventario Y los pones a subasta Para que la gente Los pueda comprar Actualmente Con los objetos Que hay en Drakensan Esto no tendría sentido ¿Vale? Porque no existen Profesiones Pero en el caso De que existen Profesiones Sería súper útil Porque a lo mejor Tú puedes tener De profesión Minero Y te dedicas A recolectar minas ¿Vale? De hierro De oro Lo que sea Y luego después Hay otro que tiene De profesión Herrero Y podría comprar Esos objetos Creo que la implementación De un sistema De mercado Sería súper útil Y aparte Abriría opciones A los mapas No simplemente mapas En los que entrar Y matar Y ya está Cosas que me gustan De Drakensan Creo que voy Por la tercera ¿Vale? Ya me voy perdiendo Un poco Pero bueno Cosas que me gustan Dentro de lo que es Drakensan Me parece que está Bastante 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 bien El tema De los De los El tema De la Ahí como se dice Que se me va Que se me va Que se me va Del tema Del El social ¿Vale? Para poder comunicarte Con otros jugadores El hecho de Tener por aquí El tema De Todo lo que es Hermandad Grupo Para poder decir A la región Para hablar solamente A lo que es la zona Alrededor tuya Todo este tipo de cosas Me parece que es muy útil Porque generan Una interacción social Muy buena ¿Vale? El hecho de que Estemos en un servidor Como es Seredur Que es un Servidor europeo Implica que va a haber Mucha gente que va a hablar En inglés Gente que va a hablar En ruso Gente que va a hablar En alemán Pero no obstante Me parece que esto Enriquece a la comunidad Y me parece Perfecto Cosas que no me gustan De Drakensan Tercera El tema De De Las gemas De hecho Voy a ir para Para enseñaroslo Me parece que está Súper Súper Mal O sea Pero súper mal Me parece Bien Lo del tema De que haya gemas Para que mejoren Porque realmente va a ser Lo que va a diferenciar Un personaje de otro Dos Pueden tener El mismo equipamiento Pero el hecho de que Uno tenga mejores gemas Que el otro Va a hacer que su equipamiento Sea mejor ¿Vale? Porque al final Le va a aumentar Más los stats Pero me parece Que está súper Súper mal Hecho esto Fijaos Esto sería Un zafiro roto ¿Vale? Que pertenece A la gama Esta de los zafiros Un zafiro roto Son un 1% Esto lo podéis hacer Con cualquier gema Y lo podéis comprobar ¿Vale? 1% de velocidad De velocidad de ataque Aumentado ¿Vale? Si yo tuviera Tres gemas De este tipo Tendría un 3% De aumento ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta Que la siguiente mejora De esta gema Es esta ¿Bien? Si yo uno Estas tres Voy a conseguir Un zafiro simple ¿Qué es lo que pasa Con este zafiro simple? Que me da 1,80 Al combinarlos Nos estamos comiendo 1,20 1,20 De estadística Esto Me parece Me parece que está Muy mal hecho O sea Lo lógico Sería que una gema De mayor nivel No se medirá Únicamente por El número De stacks Que te ocupa Sino que luego Después aparte Aumentará en consecuencias Se supone que es una gema Mejor Pero es que en realidad En proporción Es una gema peor Prefiero tener Tres pequeñas Que una grande Si tú tienes Tres diamantes pequeños Es mucho mejor Un diamante grande Tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces Esto Me parece que está mal hecho Sinceramente Uy que lo meto al micro Me parece que está mal hecho Pero Yo entiendo Que lo que se pretende aquí Es que si tú tienes Por ejemplo Este bastante duria Que tiene solamente Dos ranuras ¿Vale? El objetivo Es que tú Reúnas Esa gema Para meterlo en una ranura Pero lo suyo sería que Lo que yo metiera en esa ranura Fuera mejor Y no peor ¿Vale? Fijaos Aumento de velocidad de ataque Del 3,10% Esa es la siguiente gema Si yo combino Tres de estas ¿Vale? Tres por Por 1,80% Estamos hablando De 5,40% ¿Vale? 5,40% Y me están dando En realidad Por esa misma gema 3,10% Estoy perdiendo 2,30% O sea Es mucho perder ¿Vale? No me parece Que esté equilibrado Cosas que me gustan De Drakensan 4 Me parece que Hay un sistema De personalización Muy grande Dentro de De lo que es el juego Voy a quitar esto Si soy capaz Si soy capaz Si he sido capaz Bien, perfecto Hay un sistema De personalización Bastante grande Ahí Que no es en esta tienda Espérate Un segundo Que no es en esta Es en esta de aquí Creo Vamos a verlo Aquí lo tenéis En cuanto a lo que es El personaje Y en cuanto a lo que son Tema de emotes Tema de De lo que es El personaje Las monturas Etcétera Y me parece Súper Súper Interesante Para un momento En el que tú ya Tengas todo el inventario Cerrado ¿Vale? El hecho de ir consiguiendo Este tipo de cosas Me parece Súper Interesante Porque podría Estar súper bien Intentar conseguir Todos estos Equipamientos Etcétera El problema que le veo Que es que Todos estos equipamientos No se pueden stackear Es decir Van Van todos de una Y eso implica Que ocupan Espacio en el inventario En otros juegos Como Siempre me remito Más o menos a los mismos Pero para que lo sepáis En juegos como Como World of Warcraft Etcétera Lo que son las monturas Van aparte Y no ocupan Espacio en el inventario Lo cual es perfecto Y eso implica Que a la hora de ir Consiguiendo objetos No tengas que estar pensando Que vas a ocupar Espacio en el inventario Sino que Lo vayas consiguiendo Pero me parece Que hay un nivel De personalización Impresionante ¿Vale? Porque No solamente hay que hacer El modelo ¿Vale? Sino que luego después Aparte Hay que animarlo Y hay muchos modelos Mucha animación Y me parece Que hay un gran curro Detrás de esto Me parece Perfecto Cosas que no me gustan De Drakensan Cuatro Me parece que Junto con La primera cosa Que os he Que os he dicho Que no me gustaba Que era el tema De lo del farmeo Y tal Me parece que Se les ha ido Un poco de las manos El tema de De los mantos ¿Vale? Los mantos Me parece que otorgan Muy poco En comparación Con lo mucho Que cuesta hacerlos ¿Vale? Supongamos Por ejemplo Yo ahora mismo Estoy con Con el manto De poder ¿Vale? Pero podéis ver Que aquí Hay otra serie De mantos A ver Aquí los contratos Contrato para el manto Del iniciado Por 10 de plata Súper sencillo Contrato por el manto Del conocimiento 1 de oro Súper sencillo Contrato por el manto De la sabiduría 10 de oro Súper sencillo Contrato por el manto De la intuición 100 de oro Hay que me escuece Contrato por el manto De poder 1000 de oro Hostia Que esto se pone serio Y contrato por el manto De X Que lo van a sacar ahora No sé si se van a ir A los 10.000 de oro No lo sé Viendo la proporción Sería lo suyo ¿No? Que se fueran a 10.000 de oro Conseguir 10.000 de oro En serio Son muchas horas Pero No nos centramos En lo que es la parte del oro Vamos a centrarnos En lo que es la parte De esos objetos Que hay que conseguir ¿Vale? Antes Cuando estaba grabando Que ha sido Cuando ya he dicho Digo Voy a dejar el vídeo Voy a hacer un vídeo Completamente distinto Resulta que Me he hecho La parte de Atlantis Sobre las aguas Y si sabéis Como va ese mapa Hace como una especie De C ¿Vale? Entonces Toda la parte larga Es por donde están Las gorgonas Y los atlantasianos hostiles Hasta que llegan Luego después A una especie Como parte de playa En la que aparecen Los viajeros del tiempo Los Javags ¿Vale? Entonces Necesitas de esos dos Necesitas gorgonas Y necesitas Javags Bien ¿Qué es lo que ocurre? Que he matado un puñado Me he hecho prácticamente El mapa completo La parte que interesaba Para lo que era esta misión Y no me han dado Absolutamente nada Y necesitas 90 90 Objetos De las gorgonas Y 30 De los Javags De los viajeros del tiempo Y viajeros del tiempo Creo que hay 8 o 9 En el mismo mapa Gorgonas No se si habrá Entre 15 y 20 Más o menos Eso implica Que hay que hacer Muchas veces el mapa Y si resulta Que tu entras Y no te dan Absolutamente nada Porque tiene El tema del drop Muy alto Pues resulta que Muy alto no Perdón Muy bajo Resulta que Te vas a tirar Muchas muchas horas Y realmente Lo que es la mejora Que aplican Es muy leve Para que lo veáis Este era el manto Que tenía antes Lo he comentado ya En algún vídeo Pero lo vuelvo a comentar Manto de la intuición Me da Los daños Más 14 Me ha aumentado Dos puntos de daño Únicamente con respecto A la anterior Y os digo que me ha costado Mucho Pero mucho 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 Conseguir este manto Vale Valor de armadura Me está dando 15 15 más No es una estadística Gorda Sinceramente No me parece que sea Un gran mejor Ahí que digas Hostia Es que esto es una maravilla No La verdad que no Y dices Vale Pues continuamos mirando Valor de armadura 18 puntos más 18 puntos más Con una gema Yo creo que Prácticamente Lo tienes mejor No te hace falta Tampoco Tampoco Gran cosa Pero dices Bueno Es que el manto De los mil Realmente es el que Te va a mejorar Vale Vamos a ver el manto De los mil Lo tengo por aquí En las quests Eh Donde está Aquí Bien Me va a aumentar Un punto de daño Un punto de daño A cambio de mil de oro Para hacérselo mirar Eh Para hacérselo mirar Aumentos de punto de vida Me va a aumentar 15 15 puntos En serio No sé Me parece escaso Eh Valor de armadura 15 puntos más En ese momento Es cuando se te cae el alma Al suelo ¿Para qué quiero hacer esta misión? En ese momento Es cuando te lo planteas Realmente ¿Para qué quiero hacer esta misión? Vale ¿Qué es lo que pasa? Que Zair Vende Vende también Mantos ¿Vale? Y podríamos conseguir Cualquiera de estos mantos Que cuestan Cuestan andermantes ¿Vale? No me va a dar Eh Los mismos puntos de daño No me va a dar Los mismos puntos de valor De armadura Pero es que resulta que Los andermantes Los farmeo sin hacer nada Simplemente matando mobs No tengo que hacer nada más O sea que No tengo que estar en exclusivo Dedicado a eso No tengo que estar ahorrando Eh Una barbaridad No sé Que podría coger y decir No hago nada Y al final del todo En lugar de hacerme Lo primero de todo Un Una montura O un disfraz O un tal Me voy directamente A por el hálito celeste Y ya está Y termino antes Esto Eh No quiere decir que Que sea Ultra O sea Ultra negativo Lo del tema de los mantos No Los mantos te otorgan Mejora Mientras que estás jugando Lo que pasa que Al igual que le pasa al equipamiento Los mantos también Se agotan En cuanto a lo que es El tiempo en el que tú estás subiendo Llega un momento en el que La mejora que te ofrece Es muy leve Pero es que si encima de todo Entre un manto y otro Hay poca mejora Creo que Esas horas Que dedicamos nosotros A conseguir el manto Deberían de estar Más valoradas Simplemente eso Sigo Cosas que me gustan De Drakensan Y creo que con esta Va la quinta Y creo que es la última Me encanta El tema de que haya Muchos eventos Me parece perfecto Porque me parece Que mantienen Al jugador entretenido Bien sea con una cosa Bien sea con otra Pero me parece Perfecto que mantengan Tanto tiempo Al jugador entretenido Haciendo algo Y esto Es cojonudo Y en contrapartida Cosas que no me gustan De Drakensan Cinco Tíos Por favor En serio Hacer eventos Que realmente Merezcan Bastante la pena O sea Hasta ahora Llevo Voy camino Del capítulo 92 Sin contar los directos Y No he oído a nadie Decir que para el mago Hay un equipamiento Que sea Mejor En eventos Que el de La luna llena Y no debería ser así Yo creo que en cada evento Deberíamos tener Un objeto Que nos mejorara Mucho Que mereciera la pena Completar el evento Y luego después Aparte que completar Dichos eventos No fuera Algo tan 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 tedioso Si hemos hablado De la misión del manto Hablar de cualquier evento Es repetitivo Repetitivo Hasta el fin Pero hasta el fin De los tiempos Si resulta que Tampoco van a aplicar Una gran mejora Pues a lo mejor Deberían de hacer Los eventos Menos tediosos Vale Quiero decir O sea Que aplicaran La mejora Consiguiendo En lugar de Por ejemplo Supongamos Tu haces un evento Y por hacer el evento Y completar el evento Que te va a llevar A lo mejor Dos Tres horas Que por completar Ese evento Te dirán Un Punto O un objeto O un algo O un fragmento Para hacer un objeto único Y que tuvieras que hacer Ese evento Cinco veces Por ejemplo Yo que se Podría estar bien O poner Un No se Una recompensa Aleatoria Al final Vale Que eso ya lo hacen Con cada Con los mobs Finales de evento Normalmente suele haber Una recompensa aleatoria Pero que esa recompensa Aleatoria De alguna forma No se exactamente Cual Te sirviera Como 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 parte Para desbloquear Un objeto Definitivo Vale Es decir Que para hacerlo Todavía Entre comillas Más tedioso Es decir Que tu puedas Completar el evento Varias veces Que te dieran Un fragmento O alguna historia Para luego después Completar el objeto Final No se Darle Una vueltecita Porque luego después Una de las cosas Que me parece Que Que le faltaría Esto Y Simplemente lo veo Así Es que cuando viene El evento De luna llena O viene el evento De brujas Etcétera Estaría Muy bien Que unos días Antes De alguna forma Te avisara Próximos eventos Y no que te tuvieras Que meter en el foro Porque Hay mucha gente Que no se mete en el foro ¿Vale? Hay mucha gente Que no conoce Directamente el foro Porque es que El foro Es el foro El juego Es el juego Entonces Esas cosas Deberían avisarlas Dentro del propio juego Y que hubiera Un calendario De eventos ¿Vale? Lo hay en En muchos juegos Un calendario de eventos En el que tu puedes ver Los próximos eventos Que vienen Y te pudieras preparar Llevo yendo Que viene El evento De dragán Pues como hace Tres meses Tres meses Más o menos Lleváis diciéndome Viene dragán Viene dragán No se cuando viene No se cuando Está proyectado Pero es que tampoco Lo puedo ver En ningún sitio Excepto cuando Arranca el mes Que entonces El soporte En el apartado Del foro De acontecimientos Te lo ponen Pero no tengo por qué Andar consultando un foro Debería de aparecerme In game Que sería Lo suyo Y si pensabais Que había terminado No Cosas que me gustan De dragán Me parece Que el tema De las clasificaciones Está muy bien Porque motiva A los jugadores No es mi caso Porque yo no juego PvP Pero creo que motiva A los jugadores A intentar Ir mejorando Si que he hecho En falta aquí Un buscador Porque si yo quiero Buscar a algún colega A ver en que posición Se encuentra Pues no puedo verlo Pero me parece Que está muy bien El tema este Para poder Ir mirando Como se encuentran Como están Esos jugadores Etcétera Y por cierto En que puesto estaba yo Duelo 752 Uno ganado 10 perdidos Creo que he jugado 5 duelos No sé No veo muy bien Estas estadísticas Porque jugadores derrotados 5 Derrotas Tal Y combates perdidos 21 Como veis Soy un hacha En el PvP Pero bueno Esto era simplemente Para hacer la gracieta Me parece Muy bueno El tema De que exista Este escalafón De competición Cosas que no me gustan De Drakensan 6 Vale Al mismo tiempo Que os he dicho Que me parece perfecto El tema este De la clasificación Me parece que sería Ultra 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 Necesario Un reseteo Mensual Es decir Que cada mes Esta clasificación Se reseteará De alguna forma Porque Evidentemente Aquí va a aparecer El jugador Que más tiempo Lleve jugando Y que más tiempo Le haya dedicado El PvP Pero no se trata De eso Porque a lo mejor Tony 1961 Resulta que lleva Sin jugar Tres meses Pero como tiene Una puntuación Altísima Nadie lo va a sacar De aquí Esto Si no es así Me lo podéis Me lo podéis decir Pero Hasta donde sé Mi posición No se ha reseteado Y yo no he vuelto A jugar PvP Desde hace un montonazo De tiempo Con lo que entiendo Que mi clasificación En PvP Se mantiene Desde los primeros PvP que eche Y no me parece justo Me parece que debería De existir Algún tipo de competición Reseteable Cosas que me gustan De Drakensan ¿Siete? Siete Me parece que Dentro de lo que es El juego El hecho de que Hayan copiado Tantas cosas De Diablo Es muy bueno Porque Por ejemplo Para los jugadores Antiguos Estamos acostumbrados A una barra de acciones Estamos acostumbrados A nuestra pelotita de vida Nuestra pelotita de maná Etcétera Nos viene Muy bien Muy bien El tema de como está Diseñada esta interfaz Me parece de hecho Que es una interfaz Muy intuitiva Muy fácil de utilizar Porque de hecho Tienes incluso Acesos directos El de Este no me acuerdo cual era Pero bueno Debe andar por aquí ¿Vale? Tienes un montonazo Acesos directos Y de cosas que hacen Que la interfaz Vaya bien Vaya fluida Y os digo Que no es ninguna tontería Porque en juegos De free to play Normalmente la interfaz Suele estar bastante poco cuidada En CISO Por ejemplo Es una compañía Que a mi Me gusta mucho Porque me gusta mucho El lineage me gustó mucho Pero me parece que a nivel De lo que es la UI La interfaz El user interface Está hecho como el culo ¿Vale? Como el culo Porque es súper poco intuitivo Tiene pocos paneles Son todos iguales Y lo hace Todo muy difícil De navegar Y aquí en realidad Está hecho todo Súper sencillo Prácticamente En cuatro ratos Entiendes como funciona Todo Y de una forma Bastante rápida Y eso Me parece que es Muy bueno El diseño Que tienen De interfaz Me parece Más que aceptable Cosas Que no me gustan De Drakensan ¿Vale? A nivel De lo que es La mejora Del Del personaje ¿Vale? Digamos que Tú puedes conseguir Muchas mejoras De personajes Simplemente jugando ¿Vale? Vas consiguiendo Sabiduría Vas consiguiendo Andermantes Con esos Andermantes Puedes ir comprando Inventario Puedes comprar joyas Puedes hacer Muchas cosas Que creo que Está muy bien El problema Es que esto No es un Free to play Propiamente dicho Es un pay to win ¿Vale? Y entonces Tenemos usuarios Freemium Y tenemos Usuarios Premium ¿Vale? Y el problema Es que ahora Incluso tenemos Dos tipos de usuarios Premium Sé que estabais deseando Que hablara sobre el tema Este Y creo que ya he hablado Unas cuantas veces Sobre ello Pero no obstante Como estoy haciendo Un recopilatorio De cosas que me gustan Y que no me gustan Pues me parece Oportuno que aparezca El hecho de haber hecho Una escala O sea De haberlos Ido contando Del uno En adelante No quiere decir Que esto Sea lo menos importante Al contrario Me parece que Es super importante El hecho De que si Estamos vendiendo Un juego Como free to play Realmente Hablemos sobre Que es un free to play Y que es un pay to win ¿Vale? En este caso Igual que le pasa A class of clans Etc Existen Modos de mejora Del jugador Que realmente A nosotros Nos están dejando Jugar gratis Lo cual Es perfecto Pero por otro lado Están premiando A jugadores Que son de pago Yo incluido ¿Vale? Porque yo De hecho Aquí arriba Tengo mi iconito Que me indica Que yo soy Usuario premium Y aquí abajo Tengo incluso Mi afiliación premium Que me dan Mejoras Esto que implica Que un chaval Por ejemplo De yo que sé 14 años Que sus padres Le hayan dicho Que jugar No es importante En su vida Lo cual Me parece Por un lado Bueno y por otro lado Me parece malo Ya a lo mejor Hago un blog Sobre ello Me parece que Que el Si esa persona No puede acceder A un A un premium Va a tener Menos mejoras Que el resto O sea Es un 10% Más de experiencia En misiones Y un 10% Más de puntos De experiencia Al eliminar enemigos O sea Si yo mato 100 enemigos Y en total En esos 100 enemigos Estoy ganando Supongamos 20.000 puntos De experiencia Por poner un número Resulta que Se está llevando 22.000 puntos De experiencia De ese usuario Mientras que el otro Se está llevando 20.000 Y diréis No es tanto Vale No es tanto A lo mejor En esa cantidad Pero cuando llevas Mucho tiempo jugado Quiere decir Que vas a acabar Un 10% antes El juego Solamente matando mobs Pero es que Luego de esa parte Vas a conseguir Otro 10% más De puntos de experiencia Por misiones Lo cual quiere decir Que vas a terminar Prácticamente En una cuarta parte Antes el juego Vale En llegar hasta El nivel 50 Luego después Hay muchas cosas Que hacer Y hay que mejorar Muchos personajes Etcétera Pero me parece Que en ese sentido Si que existe Realmente un usuario Premium Que está Está bastante Bastante cheto En ese sentido Pero que es lo que pasa Que tenemos luego Después aparte Otro usuario Premium Y eso es cuando A mi se me empieza A levantar una ceja Que es lo que pasa Con ese usuario Premium Que tenemos La afiliación Deluxe ¿Vale? La afiliación Deluxe Realmente lo que nos Está ofreciendo Son más mejoras Todavía con respecto A ese usuario Que no puede comprar La afiliación Premium ¿Vale? La afiliación Premium Eran 10 euros Al mes Mientras que la afiliación Deluxe Son 24,99 Son 24,99 euros 25 euros ¿Vale? Más del doble Por 25 euros Me puedo comprar Un montonazo De juegos Al mes Me puedo esperar Comprarme un Humble Bundle Que tengo 7 juegos Y no me hace falta Echarlo en Drakensan Por 10 euros Al mes Me puedo pillar Perfectamente Juegos Bastante económicos Como el Nota Hero Que lo empecé a grabar Y que me parece Que es un Un juego Que da bastantes horas De juego Y estoy probando Una cosa diferente ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes tener Premium Puedes no tenerlo Pero desde luego Premium Deluxe Me parece excesivo Me parece muy Excesivo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que realmente Lo que han hecho Ha sido Dejar un Premium Que es un Premium Que aunque tiene mejoras En cuanto a lo que es experiencia Es un Premium Que hoy día Ya no tiene todo el sentido Que tenía antes Porque adicionalmente Te tiraban cubos misteriosos Pero es que ahora Para que me tiren un cubo misterioso Tengo que echar Muchas horas Muchas horas De hecho A lo largo de los directos Que he grabado estos últimos días Que son directos Que en total Habré estado 3 horas Más o menos en el juego Más el tiempo Que he estado fuera del juego He conseguido Del orden de los 5 cubos Como mucho No quiero decir Que te lo tengan que regalar Antes realmente Los cubos estaban regalados Y por eso metían Bastante más basurilla Dentro del cubo Pero No me parece tampoco Que haya que Que quitar tanto A la afiliación Premium Normal Me parece que es excesivo Quizá me he puesto Un poco serio en este punto Pero es que Realmente veo que juegan Con el dinero de la gente Y no me gusta O sea es que Con 2 meses De una afiliación Deluxe Te puedes comprar Un Fallout Un Fallout 4 Y ahí tienes horas Tienes horas para aburrir Que luego después Te cobren por las DLCs Etcétera Vale Ahí no me meto Porque es una ampliación Pero ahora por ejemplo Han metido De hecho lo han anunciado Esta mañana Han metido el tema De los mods Que ya Dan soporte oficial O sea que tú puedes crear Tu propio mod Con el kit Que traen ellos De developer Y te lo puedes incluir Dentro del juego Con lo que te estás ampliando Todavía más Las posibilidades Que tienes Dentro de Fallout Hablemos por ejemplo Un GTA Un GTA V Cuantas horas de juego No tiene un GTA V Cuantas cosas no tienes Para hacer Y Te está saliendo Por lo mismo Entonces creo que La afiliación Deluxe Es excesiva A más no poder Pero es que lo que han hecho Si encima Tengo que cargarse El Premium normal Lo cual Ya de por si Me cabrea Pero bueno Cosas que Son reseñables Entonces No me gusta No me gusta Nada en absoluto Como está orientado El tema del Freemium Y el Premium A nivel de Bitpoint Y me parece Que es un punto negativo Por último Y cosa que Me gusta De Drakensan Número 9 Vale Me encanta El tema De la cantidad De gente Que hay Dentro de Drakensan Y de verdad Que estoy descubriendo Cada día A nueva gente Y me sorprende Que un juego Consiga no solamente Reunir a tanta gente Sino que haya creado Una comunidad tan vasta Hay gente que lleva Muchos años jugando A Drakensan Que siguen jugando Y que pese A todas las complicaciones A todas las trabas Que les van poniendo Sigan ahí A full Y hayan creado Una comunidad tan bonita Con tanto apoyo Y de hecho Yo desde que empecé A jugar en Drakensan Me he ido encontrando Con mucha gente He podido jugar Con mucha gente Y la verdad Que es súper agradecido Porque es una comunidad Que arropa a mucha gente Y de verdad Premio para vosotros Eso no es el juego Eso sois vosotros Y por último Cosa que no me gusta De Drakensan Nada en absoluto Número 9 Dios santo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir a la ciudad arrancada de Cardoon? Me lo decís en todos los vídeos prácticamente Sí, quiero ir a la ciudad arrancada de Cardoon Pero no puedo ir Destino a un bloqueado ¿Y por qué no puedo ir? Porque sacaron una revisión La 158 En la 159 No sé en cuál fue Que cuando hicieron el tema De toda la ampliación Este verano Resulta que quitaron Que los jugadores pudieran ir A ver la ciudad arrancada de Cardoon A no ser que lo hubieran visto ya Previamente con algún otro personaje Pero es que ahora Los que entramos después No podemos ir Bajo ningún concepto Hasta que no tengamos un personaje De nivel 50 Cabrones No puedo decir otra cosa Me habéis jodido la vida Porque ahora mismo En lugar de estar haciendo Las mierdas que estoy haciendo Podría estar en la ciudad arrancada de Cardoon Haciendo Cus perfectamente Hasta donde pudiera Y estar subiendo el personaje Y en lugar de eso Me tengo que estar comiendo los mocos Haciendo un vídeo de este tipo Que aunque me gusta Aunque me gusta contaros lo que me gusta Y lo que no me gusta Aunque era una cosa que tenía reservada Para el final de la serie Resulta que lo he tenido que hacer ahora Porque no puedo hacer una mierda No puedo hacer nada Porque me voy Y estoy en la montaña centelleantes Y no puedo hacer nada Y resulta que digo Bueno pues venga Vamos al Valle del Trueno Y resulta que he llegado al Valle del Trueno Y como es una zona abierta No me deis una mierda de experiencia Pero es que resulta que Es la única zona que me aparece en amarillo Todo lo demás me aparece en verde Y en verde tengo una rebaja De la experiencia que me dais Cabrones O sea Me desespero Y hasta aquí Este vídeo De lo que me gusta Y lo que no me gusta De Drakensan Creo que he hecho una enumeración Bastante grande Creo que No obstante Hay cosas Que entran dentro de De la jugabilidad de juego Que no he entrado a ello Como el tema de los bugs Ayer por ejemplo Nos tiraron fuera Son temas de programación Como el tema de Lo que son Los bugs gráficos Que existen Sobre todo en Valle del Trueno Hay muchos De hecho te puedes enterrar En Atlantis también hay muchos Te puedes enterrar Hasta las orejas Prácticamente En bloques de De tierra que hay Y podríamos hacer una lista Super super larga Sobre cosas que me gustan Y cosas que no me gustan No obstante Creo que es una lista Que cubre bastante Las cositas que hay A nivel general Que me han gustado Y cosas que no me han gustado Pero bueno Con esto Creo que puedo dejar este vídeo Me ha salido un vídeo Bastante larguito Son 32 minutos Pero creo que es un vídeo Que resume bastante Mi vida En Drakensan Durante los últimos 4 meses Así que espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Dejad vuestros comentarios Decídselo a vuestros amigos A vuestros padres Y Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!